Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Plantas contra Zombies Garden Warfare Hola, Baco Hola, ¿qué pasa, mi hermana? Pues que soy una flor negra, mira qué buena soy Soy súper mona, soy súper mona Soy súper mona Qué súper bonita eres No estoy subiendo Y voy a matar Ah, ya te veo Uh, mira, un girasol con gorro de mago, qué grande A ver dónde viene la gente Para que yo me entere y los mate Mira aquí, oh, está muerto ya Vale Yo te reviviré Ya lo estoy reviviendo yo Vaya, tío Cuidado Cuidado, uy, cómo te he esquivado Dios mío, me tengo que ir a meter Me está matando, me está matando, me está matando No, que era broma No, que era broma No, que no Estás quedado conmigo, eh Uh Cuidado, un señor que dispara mucho Voy para allá, voy para allá a ayudarte Uh, lo he matado, lo he matado, lo he matado Ah, que vienen muchos, Macu Recorre, corre, corre No puedo ayudarte Yo corro, Macundra Yo corro como, vamos, como no he corrido en mi vida, estoy corriendo Vale Oh No, te revivo Sí, porque lo he matado, eh Oh, qué grande Ahí va Ay, ay, ay No, aquí no, cúrate a ti Quería curar mi planta, ¿sabes esto? Esto también, está curando mi planta ¿Esto qué es? Cuidado, cuidado Vamos por aquí Me han tirado cosas Ay, mira, Macundra Tenemos un, como un cordón umbilical Que nos une en oscura Cuidado, cuidado Y dale, dale, dale Le estoy dando, le estoy dando, Macundra Ah, me han matado Corre, que hay mucho Aguanta, que le estoy dando Corre, que hay mucho No te mueras, Sara Corre Corre, Corre Antes de mi vida, que lo tienes ahí, hijo de Dios Voy a ayudarte, voy a ayudarte Aguanta Aguanta Nada, no, yo esto no la paso, eh Uh Corre, que ya estoy Que ya estoy Me planto, me planto y lo mato Ahí Te pongo maceta y todo Uh Me has puesto la maceta delante Perdón Te has puesto la maceta delante y no te puedo disparar, tío Lo he matado, lo he matado Cuidado, nos están pegando con un Un Con un Con un Un dron violador Un dron violador, lo he matado Ya está, ya está, me lo he cargado Cuidado Me pusiste la maceta justo delante y con el rayo lo estaba haciendo la maceta todo el puto daño, ¿sabes? Era como súper absurdo todo Unas cosas Venga, levanto, levanto, levanto Papá, levante Mueransen Toma ¿Qué estás aquí, hombre? Aliado salvado Me voy a las escaleras, Macu Voy a levantar a este Yo te levantaré Ahí estamos, vamos a matar a este ¿Qué me he comido? Vamos a matar a este Mierda, un bicho de esos explosivos Y nadie me levanta Es que no estoy ahí, si no te hubiera levantado, Macundra Yo te lo prometo Voy detrás tuyo Ven que te voy a poner mis rayos Oh, asistencia ¿Eres una flor de fuego? Yo también la tengo esa Ah, que mola un huevo Ah, está muerto Joder, ¿qué le pasa? Estaba ahí como bugueado Como follándose al suelo Dios mío, una flor ¿Qué haces ahí? Que hay aquí un ingen... Uno, vale Hay uno Y aquí hay otro Atrás, atrás Cuidado, Macundra, te ayudo No sé lo que me ha pegado, pero vamos, me ha metido Aguanta, aguanta, no te levantes Vale, vale, no me levanto Arriba Voy a sembrar aquí una maceta Y voy a darte amor Yo te curaré Cuidado, cuidado, cuidado Plántate aquí, Macundra, no estoy yo Plántate Voy, 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 voy Me planto Se han ido, se han ido Están curando los hijos de Fru Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás viene Vale, te ayudo Ahí hay una maceta y no le puedo dar ¿Te ayudo? Ahí es Buena, buena Buena, boludo, la estamos reventando Tira un ZPG desde tu derecha Vale, voy Ahí, revíveme Macundra, cúrame Te estoy dando rayos de mi vida Nada Rayos de mi vida Me muero Me muero, me he muerto Macundra No La primera vez que me moría Macundra Era mi primer día No más No más ¿Cuántas rachas tenía entonces? Pues un 8-0, supongo Pero que hay uno en el otro equipo Que lleva 13 Joder Claro, pero es que Es que no puede ser que un girasol sea el que más mate, tío Cuidado Uf, te he liberado Me has liberado No me creía que sea ahí Cuidado, cuidado Me voy a sembrar aquí Cuidado, el ajo violador Digo, el dron violador Uh, aquí me estoy haciendo de oro Te ayudaré Vamos Uh, me han matado en el último segundo No, me están disparando por detrás El científico es el ingeniero ese Levanta, levántame Bien Rayos Te pongo rayos Me disparan por atrás No Me tiro, me tiro Ya he huido Lo he matado Lo he matado Aquí, aquí, aquí Allí hay un soldadito Ay, ay, ay Ayúdenme nomás Ayúdenme Ah, me han matado Alguien me socorra, güey No puedo, no he podido ni salir Me han matado de repente Oh, tío, me has perdido ¿Qué me estás contando? No puede ser, venga ya Joder Pero si me he hecho la partida de mi vida siendo una flor poderosa Dios mío, eres la flor poderosa ¿En serio? ¿Por qué hemos perdido? Déjame analizar la situación Y quiero saber por qué hemos perdido Muy bien Me he hecho a 12 Y hemos perdido porque dos de nuestro equipo no han hecho ni el pedo Y se piran encima, ¿sabes? ¡Desgraciados! ¡Desgraciados! Bueno, chicos Hemos perdido la partida Pero me he bajado teta He sido un girasol matador Que no es sanador También es sanador Pero bueno Oye, que ha conseguido 4.000 puntazos, ¿eh? Sí, pero que el otro del otro equipo se ha hecho 15 Pero seguro que tenía un arma de matar No como en mi girasol Sí, pero ha conseguido menos puntos que tú Que logras Correcto Correcto Porque yo he sanado y he matado Así que nada, chicos Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Adiós!